Para la movilidad, el programa de movilidad estudiante y para ciencias económicas está el programa CRISCO, que es siempre, y ahora el programa que se llama PILA, que enmarca lo que era MACA y GIMA, que es Colombia y México. Generalmente en ciencias económicas predomina, o los chicos que se van de intercambio son con el programa de CRISCO, hay bastante movilidad. Este año, ahora en este semestre, en este cuatrimestre, tenemos cuatro estudiantes de intercambio, tres que son unas chicas de Perú y otra, una chica de Colombia, una estudiante de Colombia. Y están haciendo también materias de ciencias económicas dos estudiantes que están en la Facultad de Agronomía Veterinaria, hacen materias en económica. ¿Y en estos últimos años se ha incrementado el interés de los estudiantes de la facultad por realizar este tipo de experiencias de intercambio? Sí ha habido una, yo estoy hace dos años, un año y medio por ahí, y en los últimos cuatro años se ha visto a lo mejor mayor difusión, y los chicos, lo que tratamos de hacer nosotros desde Pogrado y Cooperación Internacional acá de la Facultad, es acercarle a los alumnos la inquietud, la importancia que tiene este vínculo, irse afuera, no solamente por la parte académica, sino la vivencia que tienen ellos, y sobre todo mostrarles que no es difícil el llenado de los formularios, porque muchas veces lo que vemos que no se presentan porque tienen miedo que sea complejo el tema de la solicitud, de lo que tienen que llenar, lo que tienen que traer, y lo que funciona mucho es el boca a boca entre ellos, o sea, generalmente los chicos que vienen que se acercan es porque un amigo o alguien ha ido de intercambio, o sea, eso es lo que mejor funciona para la difusión. Por último, profesora, luego de este encuentro, para aquellos que no puedan asistir, ¿dónde pueden encontrar información o consultar alguna inquietud que tengan? Está todo, bueno, en página de posgrado de la universidad, están los dos programas, dentro de la Facultad de Ciencia Económica, en el área de cooperación internacional también está toda la información, los programas, la convocatoria para la presentación, digamos, de los papeles, los formularios, vence el viernes 13, o sea que los chicos, cualquier cosa, telefónicamente, a la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas, vía mail, toda esa información está en el área de cooperación internacional de la página.